...por nuestros hermanos dominicanos, nuestra belleza latina ya tiene nueva reina. Se trata de Francisca Lachapel, la primera dominicana que conquista la corona. Ella se destacó desde el comienzo, se robó el corazón del público que la apoyó hasta la recta final. Felicidades y por supuesto que en su tierra natal nos celebraron por todo lo haitka. Indira Navarro tiene las imágenes del festejo y las primeras reacciones, por supuesto, de la madre de la nueva reina que todo el mundo ha querido escuchar desde su humilde hogar en República Dominicana. Veamos. Con gran júbilo la comunidad que vio nacer a Francisca Lachapel en República Dominicana celebró su triunfo en nuestra belleza latina. A través de una pantalla gigante de plástico improvisada frente a la casa de su familia, todos siguieron paso a paso la gala final en la que la talentosa joven se alzó con la corona y la fiesta se extendió hasta la madrugada. Y es que con su humildad, simpatía y talento, especialmente con su personaje de Mela, Francisca logró cautivar al público desde el primer día. Y puro orgullo es lo que siente su madre tras su victoria. Ella nos abrió las puertas de su hogar, donde Francisca creció para hablarnos de este momento tan especial que están viviendo. Doña Divina, ¿cuándo se pudo comunicar con Francisca? Esta mañana temprano, pero cuando ella me dice, me dice que tuvo la noche, como cuando tuvo la oportunidad empezó a llamar y a llamar y el celular mío, yo no sé dónde estaba, en qué mano estaba, perdí los lentes, todo el mundo encima de mí, eso fue una cosa que no tiene explicación. Mami ahí empezó a decirme, tengo la corona, mami, ya la tengo, ya tengo aquí los cuartos, ya los tengo aquí, mami, para casa. Y es que uno de los sueños de Francisca cuando dejó la República Dominicana y se mudó a Nueva York a los 20 años era poder hacerle algún día ese gran regalo a su madre, quien entre lágrimas recordó el momento en que su hija estuvo a punto de tirar la toalla y regresar a Quisqueya. Se inca y empieza a orar, Dios dame una señal y ella siente la mano y hace acá. Cuando ella mira, el predicador le dijo, Dios, tú no estás sola, Dios está contigo. Y entonces ella dijo, Dios me dijo que yo no estoy sola, voy a luchar porque hago algún propósito bonito para mí tiene. Y efectivamente. Francisca no se rindió y luchó hasta conseguir su sueño. Ahora sus amigos y familiares esperan con ansias su regreso al país. Esta celebración promete continuar para largo, ya que la comunidad de Asua tiene preparada una gran fiesta para recibir a Francisca Lachapel, quien se fue a realizar el sueño americano con ilusión y ahora regresará convertida en toda una reina latina. En Asua, República Dominicana, Indira Navarro, primer impacto. Que motivó verla a esa madre tan orgullosa, así que felicidades a ella, a toda la República Dominicana. Tuve la oportunidad de entrezar a Francisca para aquí ahora una muchacha que era mesera, que tenía esos grandes sueños, así que felicidades, una muchacha muy humilde también y muy cariñosa. Así que se lo merece. Para ella, a todas las chicas que llegaron hasta allá a la final. Todas, todas muy preparadas y muy listas. Este es solo el comienzo. Hay muchas oportunidades, no solamente por ganar, es cuando se abren las puertas, sino se abren para muchas. Y eso lo han podido demostrar otras candidatas de Nuestra Belleza a la Clásica. ¡Gracias!